Sube a la copa del árbol, sube, sube a mirar más allá. Sube a mirar cuánta gente se caga en el otro, mira la presa que el águila muestra sus uñas, así verás la gente de costado y su lado oscuro. Sube bien alto si puedes quedarte ahí arriba, sueña ese sueño que crees que no alcanzarás y trata de buscar en tu alma tu propia paz. Corre a la ciudad de la nada. Corre. Corre y que nadie te siga. Corre. 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 Sube a la copa del árbol. A la copa del árbol. Si ves que las flores, florecen ahí tú puedes bajar. Corre, sube a mirar más allá Mejor cenizas del cielo y los flores del mar Sube a la copa del árbol Sube a la copa del árbol